Ay despacito, suavecito, dale, dale, poquito, poquito, despacito, muave, ay, nos vamos pegando, ay despacito, suavecito Ay despacito, suavecito Y si te digo, mujeres, a que tú no tiembla, a que tú no tiembla, y a que tú no tiembla Yo quiero que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla, que tiembla A ver, ya está abajo, ya está abajo, ya está abajo, se fue nuevo, dale Gary, ay, oye, se lleve un cuento a todos los baratos para mi talita, Gary, que puedo hacer una pregunta, que puedo hacer una pregunta, que dijeron que Gary, hace poco.